¡Hola, hola Kitty Cat! ¿Cómo están? Por aquí Anika y bienvenidos a un nuevo video. Y mis Kitty Cats, el día de hoy vamos a estar haciendo otra de esas tantas locuras que hacemos en este canal. Y es que debo admitir que desde el video anterior en el que utilizamos la aplicación de Tolkien Pocoyo y descubrimos esta situación bien extraña con su gorro, por así decirlo, que si no lo han visto tienen que correr a verlo después de este video. Pues me quedó la intriga de qué pasaría si uno busca un muñeco de Pocoyo en estas páginas misteriosas, prohibidas, extrañas, de terror que hay por ahí, en las que uno no debería ingresar para comprar cosas, pero que ya previamente lo hemos hecho con las cajas misteriosas de McDonald's y los peluches que hemos abierto recientemente. Así que decidí comprar un muñeco de Pocoyo, pero no un muñeco cualquiera de estos que ustedes podrían conseguir de pronto en cualquier sitio, con juguetes y peluches, sino uno de estos que venden en estas páginas web súper misteriosas y aterradoras que suelen traer unas cositas bastante peculiares. El día de hoy vamos a estar abriendo ese muñeco porque justo me acaba de llegar y me da demasiada curiosidad saber si de verdad voy a conseguir algo adentro de este Pocoyo o no. Después de haber visto lo que pasó en la aplicación, yo tengo la sospecha de que sí, pero no estoy segura de qué. Y como siempre quiero recordarles que esto no lo deben hacer en casa, ni utilizar los instrumentos que yo voy a utilizar para abrir este muñeco. No se pongan a hacer este tipo de cosas porque es muy peligroso para ustedes, lo hago yo porque puedo por la edad y bueno, porque ya estoy acostumbrada a hacer este tipo de cosas y sé cómo manejarlo, pero ustedes no lo hagan en casa, ¿ok? Los veo. Vamos a empezar. Kirikats, por acá les presento al pequeño Pocoyo del video de hoy. Es un muñeco que si lo ven está muy lindo, muy tierno y honestamente yo jamás pensaría que puede haber algo extraño dentro de este muñeco. Pero lo que me hace dudar mucho de él es que pesa muchísimo. No se imaginan lo que pesa, o sea, no creo que honestamente este sea su peso real. Pesa más de lo que podría pesar un muñeco de este tamaño, así que no me huele muy bien. No me huele muy bien para mí que aquí adentro sí hay algo raro, así que, ay Dios mío, no sé ni por dónde empezar. Yo creo que vamos a empezar como en la aplicación por su cabecita y luego vemos si también en el cuerpo tiene algo o si es como el caso de Talking Tom, que no sé si recuerdan que todo fue en su cabeza y nada fue como en el relleno del cuerpo. Entonces vamos a empezar a ver si de repente, no sé, si tengo que abrirlo por dónde. O sea, no lo sé, realmente lo veo complicado, no sé si abrirlo por arriba o por aquí, pero ya vamos a descifrarlo. Kirikats, me acabo de dar cuenta de que Pocoyo está como manchado. Y miren ahorita, le subí acá y miren la asquerosidad que se ve, o sea, está como manchado, pero me da mucho asco. O sea, está como asqueroso y cochino, pero aún así voy a empezar por la cabeza, no voy a empezar por acá. Y ahorita vemos que nos topamos con esta parte de acá. Ok, vamos a ver si de repente este gorro es algo que podamos arrancar. Ay sí, miren, acá se está levantando un poco, yo creo que sí podemos levantarlo ya abajo. Es que mis uñas no me ayudan. Ay sí, miren, está pegado, vamos a despegarlo. Ay sí, está saliendo, está saliendo. Estoy nerviosa, estoy muy nerviosa. Ok, sí tiene como unas costuras, pero están como mal puestas. Ay no, no lo estoy logrando. Ay, ya, lo logré, miren, aquí lo abrí. Ya va, creo que sí sigo. Ay, está muy duro. Ok, ah, creo que lo logré. Logré arrancarle, miren, le arranqué las costuras. Dios mío, me siento Hulk. Ok, a la cuenta de uno, dos, tres. Ay, asco. ¡Asco, miren esto! ¡Asco, y huele súper feo! Esto huele fatal, esto huele fatal. Ok, ok. Voy a ir apartando esto a ver si encontramos algo más. ¡Asco, Kirikats! ¡Miren esto! Y no se imaginan el olor que esto tiene. O sea, no se hacen una idea, honestamente. Por mucho que ustedes se lo quieran imaginar, créanme que no es lo mismo que estar enfrente de él. Ay, Dios mío. ¡Ew, ew, ew! No me quiero manchar de esto porque ni siquiera sé de qué se trae. ¡Asco, lo toqué, lo toqué, lo toqué, lo toqué! Aquí voy, aquí voy. Ya casi se lo saco todo, Kirikats. Pero lo que estoy viendo de fondo no me está gustando. Miren lo que se ve aquí como asomado. Vamos a terminar de sacar esto. ¡Ew, huele horrible! De verdad, creo que nunca había olido tan fatal algo. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Asco! Ok, creo que no lo alcanzan. A ver, voy a quitar un poco más para que lo vean. ¡Asco! Ok, no sé qué es eso. Ya lo vamos a descubrir, pero denme un segundo para terminar de sacarle la felpa. Porque es que no estoy pudiendo ver absolutamente nada con tanta felpa atravesada. Miren todo lo que tiene por dentro, Kirikats. Ok. Ay, miren, hay algo negro. Hay algo como negro. ¡Qué asco, qué asco! Kirikats, ven, esto negro de aquí parece como un animal, ¿verdad? Miren esto, miren. ¡Ay, no, no, no! Dios mío, no. ¿Qué es esto? Es como el cerebro. Es como su cerebro. ¡Ew, miren esto! ¡Asco! ¡Ew, ew, ew, ew! Vamos, me imaginé que me iba a topar con esto. Miren, miren el líquido, miren. Dios mío, esto huele demasiado fuerte, Kirikats. Pero, o sea, miren esto. Si no fuera porque ya tengo el entrenamiento previo, ya yo sé que este tipo de cosas son de plástico, pero miren, son como lacranes de plástico negro. Miren qué horribles. O sea, de no haber sabido lo que harían los muñecos anteriores, perdonen, estoy nerviosa. De no haberlo sabido, me habría asustado demasiado. Hay dos. Miren, acá hay otro. Acá hay otro. Miren, esto es lo que tenía dentro de la cabeza. Es muy raro porque parece, sí, es como una cosa babosa roja y tiene como esto que pareciera ser su cerebro. O sea, siento que le sacamos también como su cerebro, pero esto se ve como demasiado real, de verdad. Miren esto. O sea, tiene como la formita de un cerebro y el líquido todo rojo. ¡Ay, Dios mío! Se quedó sin nada, o sea, sin cerebro y sin nada dentro de su cabeza. Ponte tu gorro, de verdad, te ves fatal. Ya me quedé sin ganas de abrir el pecho, de verdad. Porque si esto tenía esta apariencia y no había ninguna señal, imagínense esto que ya nos está dando señales aquí. Ok, Kirikats, voy a subirle acá. Como ven, acá tiene el cierre, pero de esta parte no hay nada. La costura está detrás, así que voy a intentar irme por la costura. Ay, Dios mío, espero no conseguirme algo peor a lo que ya vi, de verdad. Ay, ya, ya lo logré. Ay, no, esto se ve fatal. Esto se ve horrible, Kirikats. Ay, no. Tengo náuseas. En este preciso instante tengo náuseas. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no, 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 no. Creo que le acabamos de sacar su corazón a Pocoyo. Esto está asqueroso, no lo quiero ver, no quiero saber su olor, no quiero tenerlo más cerca. Miren cómo está esto todo como manchado. Ay, a ver si hay algo más. Ok, hasta ahora. Yo creo que era nada más el corazón, me da la impresión. Ay, tocó algo duro. Tocó algo duro. Asco, ¿qué es esto? Kirikats, miren lo que tenía adentro. Es como el esqueleto. Pero el esqueleto está como todo vuelto. Nada, estaba como metido con el líquido este adentro. Creo que ya no hay más nada. Solo felpa manchada. Pero tenía como el esqueleto. Miren el esqueleto todo asqueroso adentro. O sea, le sacamos como el esqueleto a Pocoyo. El corazón y el esqueleto. O sea, esto era algo bien humanizado, por así decirlo. Porque de verdad que... Vamos a ver si conseguimos algo más. En estos momentos no huelo a Anika. En estos momentos huelo a otra versión de Anika. Bien cochina. Ok, Kirikats. Creo que ya no le vamos a sacar más nada. Porque literal no siento más nada en su cuerpo. Vamos a ver si en sus pies siento algo. No. Y sus brazos tampoco. Se sienten normales. Creo que ya le sacamos todo a Pocoyo. Miren, quedó descabezado. Quedó descabezado. Y descorazonado. Y descerebrado. Dios mío, de verdad. No puedo creer que haya conseguido esto adentro del muñeco de Pocoyo. O sea, les juro que estoy en shock. A pesar de que ya más o menos teníamos, digamoslo así, como una experiencia previa con Green Mask y con Talking Tom. No me esperé jamás que me iba a conseguir esto con Pocoyo. Creo que ha sido de lo más horrible que me he topado. Y yo pensaba que la caja misteriosa de McDonald's era lo peor. Pues no. Ya, Talking Pocoyo lo superó con creces. Kirikats, miren nada más. Aquí está todavía todo lo que le saqué. La felpa, la cuestión esta, babosa roja. Los cosos de plástico, los alacranes, el esqueleto. O sea, todo. El corazón está acá abajo, mírenlo. Dios mío, se tomaron muy en serio hacer bien real este muñeco. De verdad, yo intento siempre hacer todo lo posible por recuperar los muñecos cuando yo termino de grabar. Si puedo ver cómo los arreglo para ver si me los quedo o si los regalo a alguien. Pero honestamente no quiero regalarle a nadie esto. Así que creo que lo voy a votar porque huele horrible y de verdad todo fue muy asqueroso. Así que creo que me voy a deshacer de él y no creo que lo vuelvan a ver honestamente. Definitivamente estas páginas así misteriosas, prohibidas, que venden este tipo de muñecos y peluches, se esmeran mucho en hacerlos parecer algo horrible, algo muy perturbador y lo logran. Yo todavía sigo teniendo ganas de pedir más cajas misteriosas, pero déjenme ahí abajito en los comentarios si ustedes están de acuerdo o si les parece que mejor no o si quieren ver más cajas misteriosas. Yo creo que esto ya fue todo por el video de hoy, ya muero por irme a lavar las manos. Así que solamente me queda decirles que se suscriban allá abajito en el botón rojo y activen la campanita de notificaciones para que siempre se enteren de primeritos cuando subo nuevo video. Déjenme su like si este tipo de videos les gustan para saber si debo comprar más muñecos y seguir investigando qué muñecos tienen estas cosas raras o no. Y déjenme su comentario sobre qué piensan de toda esta situación que siempre los estoy leyendo. Adicionalmente les dejo por aquí rápidamente mi TikTok y mi Instagram para que corran a seguirme por allá. Y bueno Kirikats, yo creo que nos vemos en otro video para ya poder yo alejarme de esto ya. Los amo.